Pues en teoría... Estaremos enseguida en directete, en riguroso directo. Vale, en teoría estamos en directo. A ver que lo compruebe. Madre mía, hot life. Ja, que miedo. Ahora hablaré, ahora hablaré. Sí, ¿no? Se me está oyendo y todo, ¿no? Es que... En teoría... Me da miedo porque no estoy viendo movimiento en la pantalla, ni lo oigo. En el directo, digo. Mejor asegurar... Si tuviera, como los youtubers grandes, twitcheros grandes, twitcheros... Si tuviera alguien que me dijera, no, va bien. La gente me pone un tweet, va bien. Ah, como los youtubers grandes. Oh, sí, ya me oigo. Maravilloso. Pues vamos allá, damas y caballeros. Vamos a jugar a hot life. Intermedio, yo creo. Eh, hot life. Eh, un juego muy antiguo ya. Llego un poco tarde. Buenos días. Bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa. Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios... ¡Uy! No me salgo. Hola. Pues eso. 8.47 de la mañana. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima prevista de 40 grados. La temperatura de las instalaciones Black Mesa permanece estable en unos agradables 20 grados. Pues eso. Eh, hot life. En su momento me compré y me pasé el 2. El 2 ya lo tengo comprado porque sé que es una obra maestra y... Toda la pesca que vosotros ya sabréis. Es un juego muy famoso que llevó a Valve a donde está. Precursor de Steam. Pues el 2 me lo compré y lo jugué y me lo pasé. Pero el 1 no porque lo veía así con estos gráficos y digo, no. Y como me apetece volver a grabar el 2, por si algún día Dios lo quiera. Hay un 3. ¡Cállate, mujer! Pues eso. Como yo el 3 lo querré jugar y streamear seguramente, pues digo, me voy a pasar el 2, pero no puedo pasarme el 2 sin primero jugar al 1. Entonces me lo he comprado. Estamos en rebajas de Steam. Euro y medio. Haceros ese favor. Y vamos a poner una montilla rusa. Y vamos a jugar a Half-Life. Me da miedo porque de los vídeos que he visto lo veo muy complicado, no de disparos, sino de saber dónde tienes que ir. No me quiero perder. Haré eso. Vídeos de una hora más o menos. Son ahora las 6 y media. No intenta abrir las puertas hasta que el tren se haya detenido completamente en el antena. En caso de emergencia, los pasajeros deberán permanecer sentados y aguardar insurreciones. Si fuera necesario abandonar el tren, los minisvánidos lo harán en primer lugar. Evite acercarse a los raíles efectivos y diríjase a las estaciones de la derecha hasta que llegue la luna. ¿Helicóptero? Bueno, esto ya se ve que en su momento, para cuando salió, esto ya fue el no va más. Este viajecito en tren, porque para nosotros es un poco mierda y tal. Este banco, para la realidad, fue muy bueno. Increíble. Increíble. Madre mía. Qué bien lo hicisteis, Gaben. Cómo sabéis el tema. Cucu. Venga, por favor, Black Mesa. Sujeto, Gordon Freeman, varón, 27 años. Educación, doctor en física teórica por el MIT. Cargo adjunto a la investigación. Asignación, laboratorio de materiales anómalos. Autorización de seguridad, nivel 3. Me encanta. No. Utilidad de actuación frente a emergencias a su voluntad. O sea que, si la cosa se pone chunga, hago lo que me dé la gana, ¿no? Ha dicho, ¿no? Yo voy a estudiar química. Bien. Bueno, a estos les importa la física, no la química. La química les da un poco de igual, ¿eh? Y esto iba física e ingeniería pura y dura. Black Mesa, la química, no... No, 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 no. Uy, se ha parado. Ah, vale. Recordamos a todo el personal de Black Mesa que como consecuencia de su trabajo en estas instalaciones debe someterse periódicamente a chequeos de radiación y contaminación biológica. ¡Qué bien! Y no acudir a un chequeo de radiación o a un análisis de orina es motivo de despido inmediato. Uy, cuidado. ¡Eh, G-Man! ¡G-Man! ¡G-Man! ¡No! ¡No, G-Man! Ya sabían la que se va a liar parda, ¿eh? Del dos me enteré la historia, del uno nada, ¿eh? No, no, no sé qué... Más o menos, un poco... Pero porque he visto vídeos, pero no sé yo... Que se lían todos a tiros, ¿no? Por favor, apártese de la puerta automática y espere a que el oficial de seguridad compruebe su identidad. Antes de salir del tren, compruebe que no olvida ningún objeto. Gracias. Que tenga un día seguro y productivo. ¿Hay objetos? Ahí dice, ¡eh! Usted no es Gordon Freeman. Y lo matas. Buenos días, Gordon. Un poco tarde, ¿no? ¿Esto lo tienes que hacer todos los días? ¿Para ir a trabajar? ¿Para ir a muermo, no? Y ¿eh qué pasa? ¡Uh! ¡Qué re! Un momento la sensibilidad. A ver si puedo cambiarla, porque... Hay sensibilidad. Voy a ponerlo a un poquito más... Vale. Me puedo acostumbrar a esta sensibilidad. ¡Adiós! Me tiro. Gordon, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Espirran de Half-Life flipante, ¿sabes? Lo hace así todo el rato Si no usaras... Si no usaras Windows XP Bueno, hay que ir a poner el traje de protección Esto se hace así, ¿no? Ah, corriendo G-Man No se le oye No se va, ¿eh? Lo normal se va, cuando estás un rato mirando Sigue ahí Qué miedo Te has equivocado de esclusa de aire, Gordon Ya sabes que no te puedo dejar pasar por aquí Oh, muy bien Yo qué sé, tío Maldito seas, G-Man Te he visto yendo en un tren dirigente otra vez Y yo también le digo No es smoking Uy, hola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alguien me ha vuelto a escudir las gafas ¿Qué está haciendo? Yo qué sé, tío Uy Madre mía La lalíaz parda, ¿eh? ¿A dónde va? Tendrá que esperar a que termine la prueba No me moleste ahora ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? Yo qué sé, tío Acabo de llegar Solo he fastidado al burrito ¿Qué hace atado de los corollos? Pero es un gimnasio, colega ¿Por qué tenemos que llevar estas corollos? Ahí está el traje Vale, hay que abrir la puerta Dale, paga el traje Madre mía Música a tope Madre mía A bailar Vale, ¿ahora dónde? A ver, a ver O sea, por aquí Ah, vale Podemos seguir las líneas, ¿no? Vale, vamos a seguir la roja de momento ¿Sigues ahí, maldito cabrón? Vale La azul La verde, la azul La verde era material Parece que hoy vas a ser el protagonista Sí Y que lo digas Vale, porque en Portal no hay ni un solo NPC Mira aquí, esto está lleno NPCs Tecnología Working as a ti Madre mía Estás 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 bien, ¿eh? Madre mía Madre mía No sé lo que es escenario y lo que no Faltaría Un puntito en medio de la pantalla Para saber Oh, madre mía Ay, ay, ay No me quiero caer Madre mía Qué huevos Hola Ya ves Yo también Mirando que Todo esto es súper ocupado Para hablar conmigo, tío Solo quiero un amigo en el mundo Me alegro de verla Ah, Gordon, aquí está Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas Bien Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105% Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional A mi honor le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy Me imagino que les habrá sido difícil conseguirla Le están esperando, Gordon En la cámara de pruebas Tu voz es muy preocupante, amigo, ¿eh? Acceso de avión What? ¿Sabes? La mayoría de los resultados de la simulación son perfectamente aceptables Pero ¿por qué me han negado? El máquina está a punto de entrar en fase crítica ¿Qué dios? Ay, ha desaparecido ¿Qué pasa con los instrumentos? Cuando va a hablar, esto no tendría que pasar Tío Se os ha roto esto, ¿eh? Hay un agujero bien grande Yo anularía lo que se supone que tenga que hacer, ¿eh? Un experimento Me llevan a una cámara un experimento No, tío Hay un agujero muy grande ahí Hola, Gordon Freeman Me alegro de ver Eh, la F es la linterna Hola, Gordon Freeman Hola Seas quien seas No, pero que se ha roto algo arriba Ya, pero tenemos una buena razón Esta es una oportunidad sin igual Es la muestra más pura que jamás hemos visto Y la más inestable en potencia Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción Todo saldrá bien No sé cómo puedes decir eso Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias No me convence que... Gordon no tiene por qué oír esto Es un profesional altamente capacitado Hemos asegurado al administrador que nada fallará Así es cierto Gordon, confiamos plenamente en usted Jope Bien, adelante Que pase ahora No hay nada que tranquilice menos Que que digan No va a pasar nada En un videojuego Madre mía Glados Y ahora qué Probando Probando Todo parece funcionar correctamente Sí Todo va bien De acuerdo Gordon Su traje debería permitirle salir de este embrollo El espécimen llegará en unos momentos Si me hace el favor de subir y conectar los rotores Podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% Y mantenerlo así hasta que llegue el portador Ah, vale Ti, 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 ti 80% ¿Qué me vais a enviar? ¿Un alien? ¿Un alien? ¿Un alien? Muy bien Seguiremos desde aquí Energía al grupo 1 de emisores en 3 2 1 Ay, qué miedo Observo vectores de fase previsibles Sí, hombre Me subo al ordenador Ay, 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 ay Me he reventado Ya Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo Ni cuánto tardará en completarse la lectura Trabaje tan rápido como pueda Vale ¿Qué tengo que hacer? Condensadores superiores al 1,05% Tengo que esperar, ¿no? Eh, no es un problema Pero estoy viendo una pequeña discrepancia No Vale Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables Sí, sí Sí, sí Parece que la muestra está preparada Ah, he muerto No sé por qué No sé por qué Pero algo me decía que si entraba ahí moría Algo referente a rayos y física cuántica No sé, eso que me dicen todas las madres a los niños de pequeños No entres en un rayo de fotones gigante apuntando hacia el suelo Puede ser que esté un poco alto Vamos a bajar un poquito Las cosas Esto Esto Es que me sigue pareciendo un poco alto Ah, vale No lo he aplicado Así me suena un poco mejor Es que no oía ni mi voz Que voy, que voy F5 Te pones a jugar Vale, no te metas en el rayo Ya está Así de fácil Seguro que no hay nada más que tenga que tocar Muy bien Seguiremos desde aquí No quieres que toque nada más Energía al grupo 1 de emisores en... 3 2 1 No hay nada más para tocar, eh Pero... Observo vectores de fase previsibles No sé de qué hablan, eh Que se supone que es esto Un... No sé ¿Qué haces? Vectores del nivel 2 Activación Ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo Ni cuánto tardará en completarse la lectura Trabaje tan rápido como pueda Pero que... Vale, bueno No... No habrá que hacer nada aún No meterte en el rayo ¿Hay lanzadores superiores al 1, 0, 5%? Eh... No es un problema Pero estoy viendo una pequeña discrepancia No Vale Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables Eso ha sonado muy... Eso ha sonado muy humano No, vale, vale Ya está, ya está Está bien, está bien ¿El qué? Que busque el especifico en el sistema de entrega ¿Qué busque qué? ¡Ay! Una caja ¡Uh! Cristal Adentro ¿No? Sí, 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 sí Sois unos genios Cuanto menos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! ¿Qué ha caído? ¿Ha caído algo, no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, muy bien! Hola ¿Qué pasa? Muy rico ¡Ay! Vortigaunts En este juego son malos Por cierto Por esos collares que llevan Los controles Los controles Los controles Muy bien ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, la que habéis lia... ¡Ay, la que habéis liao! ¡Yieh! No me deja, ¿verdad? No me deja, ¿verdad? No me deja, ¿verdad? No me deja, ¿verdad? Vale, corre Con el charro con antibalas Sí, hombre Ay, ay, ay Ostras La calavera, qué guapa Creo que la habéis liado La habéis liado parda Madre mía que si la habéis liado Madre mía, no te metas en un ascensor Cuando todo se ha ido a la mierda Tú no has muerto, eh A ti no te ha hecho nada ¿Por qué no nos han hecho caso? ¡Ah! ¡De que había un agujero! ¡Eh! ¡Ay! Aparecen headcrafts Yeah Voy, voy ¿Qué? Eso no va a saltar, ¿verdad? No me dejan Espero que la gente del laboratorio esté en delante Ah, vale Que necesito que me siga, ¿no? ¿Por qué me deja aquí? Espero que sepa lo que está haciendo Esperaré Sí Pero vas a ver Vale, vale, ven Pero, ¿por qué no me dais seguridad completa, tío? No sé Yo estoy aquí investigando Soy un trabajador más Me conoce todo el mundo No lo entiendo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Me ha dado ¿Cómo se ve esto? ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía ¡Ay, ay, 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 ay! Hay un headcraft ¡Uy! Todo va bien ¡Eh! ¡La palanca! ¡Sí! ¡Hi, hi, hi! ¡Ja! Han muerto ¡No! Morí Yo también Joder, que rápido ha cargado, ¿no? Ah, vale Han muerto ahí ¡Aaah! Van gritando ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le di a un cordón! ¡Tío, me alegro de verte! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué llevan puestos los uniformes del equipo de ciencia? ¿Qué es lo que huele tan mal? ¿Qué es lo que huele tan mal? ¿Esto? ¿Me das tu pistola? ¿Me das tu pistola? De acuerdo, vamos Puedo pedirle que me siga Puedo pedirle que me siga Pero es un poco mierder No vienes, ¿verdad? ¡Ay! La detección del golpe es muy rara, eh En el 2 mola todo más, eh El 2 está muy, muy bien hecho todo Uy, esto era lo del panini ese Madre mía, han muerto todos Bueno, aquí era lo del traje ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué me ha llevado? ¿Qué era esto? ¡Munición! La decía munición La decía munición Pues mira, me vendrá mejor para luego No sé qué hago Es por allí ¡Eh, eh, eh! Esto era la de la vida Esto sí que lo conozco Vale, vámonos Ni, no, ni, no, ni, no, ni Vale, hemos venido por aquí La línea roja La línea roja era por donde no me dejaban ir Por aquí no puedo ir ¡Adiós! ¡Adiós, que me he quedado enganchado! ¡Adiós! ¡Me he quedado enganchado! Vale, vale, ya está Al menos se ha guardado ahí Me he quedado enganchado, eh Pero esta... Bueno, la línea roja está por ahí Que no puedo ir ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero una pistola ya Dadme una pistola ¡Espero a que voy! ¡Espero a que voy! Vale, vale, es por aquí, ¿no? Por el lado rojo ¡No! Sea quien sea muerto ¡Uy! Se le ha puesto la cabeza No se puede pasar, ¿verdad? Bueno ¡Qué miedo das! ¡Qué miedo das! ¡Das mucho miedo! Ahí sentado Y con la pantallita ¡Bueno! Un mal día de trabajo, eh ¿Tú no tienes pistola? ¡Sí, sí que tienes pistola! El golpe de gracia ¿Qué pasa? ¡Quiero salir! Jope Vale Ay, me ha pillado ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Uy! 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 Sea lo que sea, son muy feos ¡Hasta luego! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Muy bonito! ¡Bien, ¿no? ¡Uy! ¡Eh! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Va! Nunca le había... Disparado Pensaba que no se podía En ninguno de los juegos Pues mira, le pegó un par de tiros al G-Man A ver si se entera ya De lo que vale un peine ¡Ay, ay, ay! ¡Vortigaunt! ¡Eh! ¡Munición! ¡Pero estás vivo! ¡Yo qué sé, tío! No, no quiere ¡Ay! ¡Se oyen cosas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Por ahí! ¡Ay! Tiene un autoapuntado un poco raro, eh Hace como que autoapunta A veces Se ve el cursor un poco ¡Mira eso! El cursor se ve a veces un poco raro Siempre que veas una válvula ¡Aprétala! Porque valve es así Le pirran las válvulas No sé por qué Está en su nombre o algo ¡Ay! Vale, es por ahí Por aquí, ¿no? Vale, sí Madre mía Juegazo, eh Dios, es que... Es que... Incluso siendo peor que el 2 El control en sí es tan divertido ¡Uy! 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 ¡Ay! 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 ¡Hasta luego! Caen, llueven headcrabs No tienen boquita Son como una araña alien, eh, tal cual Pero bueno Molan Morite No, no nos quedan en el ácido Ay, 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 ay Son un puñado A mí no me fastidia Me ha dado de lado Uy Sal, que te he visto Se puede subir ahí, pero bueno Vamos a romper las que hay munición Uy, están vivos Vámonos Ay, 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 ay Nooo Qué rápida es la reaparición Ese bicho era diferente, ¿no? Se veía Se veía más alargado, ¿no? ¡Ojo! ¡Ostras, este es un salto F muy grande, eh Vaya si lo era Bueno Pues en el tiempo que llevamos de directo ¡Eh! Vale, es por aquí ¡Ja, ja! ¡Nope! ¡Oh! Energía Es como escudo Eh, vale Esos eran los bichos esos Nunca me acordaré si morían del todo O si reaparecían Vale Vale ¿Por dónde? ¿Ahora por dónde? ¡No! Ah, vale Si puedo nadar ¿Entonces? No será por aquí, entonces Ah, vale Sí, sí que es por aquí Uy, yo qué sé Me ha extrañado No, no es por aquí Ahí va Qué bien Por ahí seguro que no es Y ahora ¿Ahora cómo subo? O sea Ahora no puedo subir, ¿verdad? Más que por escaleras Ah, vale Ostras O qué sé Eh, hola ¿Qué pasa? No te había visto, colega ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo sé yo qué puertas puedo abrir A palancazos iguales, no? Hombre, la verdad es que las abro acercándome Uy, verás Parkour, ¿verdad? No Buah Pues es que resbala, eh La resbala Mira eso Resbala un montón Buah, genio Vale, parece que se abren todas El momento es muy lineal Pero luego ya El juego es lineal Pero luego ya hay momentos Que dice Buah, ¿por dónde es? Vale, vale Vale, hemos dado la vuelta Vale Madre mía, pero es ascensor, ¿no? ¿Qué llevaban aquí? Complejo de oficinas ¡Eh, se oyen cosas! Uy, no Murió ¿Quién ha hablado? Tiene un autoapuntado un tanto raro Pero bueno Ay, Dios ¡Ah! ¡Muy bien! Yo qué Yo qué sé, tío Que no puedo pasar por ahí A ver, lo intuí Lo intuido Pero yo qué sé Eso me lo has dicho Mientras morías, ¿verdad? No le puedo ¡Estás genial! Apenas te han devorado La maldita cabeza Te voy a dejar ahí Sí Te voy a dejar ahí, ¿eh? Si no sé que podría ocurrir algo parecido Gordon Si hubiera sabido que era usted Le habría dejado pasar Todo el mundo se dirige hacia la superficie Pero yo creo que lo mejor es permanecer aquí Seguro que vendrá alguien a rescatarnos No, esa No, no Esa no No Esa afirmación no es buena, ¿sabes? No Eso no va así Las cosas no van así Se lo ha comido, ¿verdad? Ah, sí Ha dejado caquita ¿Qué he hecho? Ah, vale Ha apagado esto Vale, vale, vale Pero aún así Por aquí había, ¿no? Vale, no se puede Jope Qué asco de bichos Vale, munición Además, ¿no? Esto es, parece secundario Vale No me digas más El suelo está electrificado Hola Ha gritado Está vivo, ¿eh? Ay, ay, ay Qué asusto Ojo, tío Yo qué sé No me lo esperaba Au Me cortó por la mitad Uy No sé dónde estoy, por cierto Ah, vale, aquí Vale, estaba cerrado esto, ¿no? Si es que soy un adelantado a mi tiempo ¿Tú ves por aquí o por allí? ¿Ves? Esto ya me estoy mareando Ay, ay, ay Qué asusto dan los jodidos ¡Anda! Una escopeta Una de munición Hola Hola ¡Ay, ay! ¿Qué lo...? ¿Detrás? Sí ¿Me abres o qué? Vale, me abres Que si hay algún fiambre por aquí ¿Me has preguntado? ¿O me has afirmado? ¿Siquiera? No sé, tío Te acabas de atacar un zombie Vale, yo tengo la escopeta Madre mía Qué rica la escopeta ¡Uh! ¡Oh! Riquísimo ¿Por ahí? No parece No, por ahí no parece Esto sería secundario, a lo mejor Ah, la tenía encendida Vale Si colaboramos Viviremos más tiempo Viviremos más tiempo Jope Eso es una visión un poco pesimista del mundo, eh Si colaboramos Viviremos más tiempo Pero acabaremos muy bien Igual ¡Ay! Yo seré inmortal No se abre, ¿verdad? No hay nada No hay nada más que él Para darte un susto, ¿verdad? ¡Uy! Bueno, el cambio de armas es súper rápido Vale, no es aquí Bueno, sí Estas físicas Que no son físicas Pero parecen físicas Precursoras del verdadero Half-Life 2 Con verdaderas físicas ¡Uy! ¿Por qué me caigo? ¡Ale! Es ahí Es que es ahí ¡Hasta luego! Es que claro Aquí detecta Dependiendo de... Me está fastidiando esto, ¿verdad? Vale Jope Con Headcraft Como pesaba, ¿no? ¡Madre mía! ¡A caja! Dios Se va un montón ¡Mira eso! Es lo malo del juego Que no Está Que en estos términos Es muy mediocre En términos de... A lo mejor no es por aquí Se me está yendo a mí la cabeza Sí, sí que es por aquí ¡Ja, ja! Vaya que si era por aquí Vale Uy, no me cae No me quiero caer ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quita de ahí, tonto lava! Ah, que se ha quedado en la pared Muchas luces no ha tenido, ¿eh? ¡Uy! Voy a intuir que la torreta impide el paso de cualquier persona Salgamos de aquí Eres un genio De todas las personas que he pedido que me sigan No me han seguido más que los obligatorios, ¿eh? ¡Uy! ¡No! ¡No! Ha sido una muerte horrible Pero, ¿qué le vamos a hacer? Eran NPCs secundarios No le importaban a nadie ¡Ay, hay un Vortigaunt! ¡Ay, otro! ¿Cuál? ¿Quedará bien en mi sala de trofeo? ¡Ah! Quitan un montón los Vortigaunts, ¿eh? Fuera, fuera bromas ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Para mí! Me estaba quedando yo sin vida, ¿eh? Fuera bromas ¡Oh! ¡El Dr. Kleiner! Todos iguales ¡Ay, ay, ay! ¡Cabroncete! ¡Jupi! Me pregunto si podría ¿Qué has dicho? No eres muy útil, que digamos, ¿eh? ¡Esto es sin el dinero de la subvención! ¿Aún piensa que la teoría del caos no sirve para nada? Yo te he dicho algo Te pregunto un lock en la sien Vale, ahora por donde es Me he perdido A ver Voy a poner exit Pero yo he venido por aquí A ver, aquí estaba en esto Vamos a seguir con la mano pegada La mano pegada a la pared Y a la izquierda ¡Uy! Vale, aquí es A ver si vas a hacer tú el listo Acabo de escuchar una transmisión de alta seguridad Han venido unos soldados a rescatarnos Aunque dudo que vivamos lo suficiente para contarlo Bien, han venido soldados Estamos los... ¡Ay! Quita de ahí, imbécil Eres muy tonto, ¿eh? A lo mejor son indestructibles las torretas Si no lo he pensado What the... What the fuck ¿Has visto ese disparo? Bueno, recarga ya Toma tu tiempo Hola Hola No me sigue, ¿eh? Muere aquí Siempre ¡Corre! ¡Vale! Eso explota Pone explosives Yo qué sé No lo he leído No lo he leído Pone explosives Bien grande ¡Ay! En el futuro seremos amigos Pero lo de momento lo siento Tengo que reventaros la boca Son super pesimistas ¿Tú qué comes? Madre mía Madre mía Son super pesimistas No quiero morir solo O bueno Es un buen lugar para morir No quiero Vale ¿Por ahí? Vale Vale ¡Ja! ¡Valve! ¡Ja! ¡Hola! Están todos bien Uy Jope ¡Eh! ¡Granadas! Madre mía ¿Estamos locos? ¿Granadas? ¡Eh! Tú tienes algo ahí Lo he visto ¡Dámelo! No puedo cogerlo ¿Carne? ¿Por qué? Porque hay un trozo De carne gigante Alimentaban a la gente Aquí Porque hay carne En serio Esto es Black Mesa ¿Verdad? No me he metido Ningún carnicero ¡Uy! Estoy mirando Pero aún así Hay que meterse De algún modo En los conductos Hay que entrar En los conductos De algún modo Pues un poco Por aquí Pero... Vale, vale ¿El qué? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí! ¡Ay, sí! Por aquí he venido ¿Qué es esto? ¿Hielo? Espera que hay vida Quiero la vida ¡Ey! Vámonos No hay logros En Steam De este juego ¿Verdad? No No lo sabéis Si no ya me habrían dado Alguno Algo así Como un mal día De trabajo Al empezar el juego Algo así Este juego Es anterior a... Eh, vale Es así Vale Esto llega hasta aquí Y vuelve ¿No? Vale Pues tenemos granadas Hay que saber De cuándo usarlas ¡Ah! Y la tiro ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Luz no! ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? Por eso me da miedo Sí, sí Esto lo que hace Es gastar energía Del traje ¿No? ¡Jope! Que pronto Se ha descompuesto Este hombre ¿No? Y si no Es que Lleva muerto Mucho tiempo Esto tiene huesos Bueno, sí Se intuye Que esta cosa Lo que hace Es Dejar En huesos A la gente Porque por eso Cuando muere Suelta un trozo De algo ¡Ay, ay, ay! Mola porque realmente Gordon avanza Sí No sé Como no dice nada Y todo ha sido seguido Hasta ahora Vale, no había ningún corte En ningún momento Hemos dejado de jugar Se Se ve No sé Es raro Él avanza Y él Avanza Y no No se cuestiona nada Él sigue avanzando En ningún momento Habla con nadie Uy, hola Los ascensores están estropeados Pero siempre podemos escalar Entendido Corramos a toda velocidad A toda velocidad El viaje empieza ya Nuestra nave volará Por el cielo iréis Little Quita Little Einstein Eh, si aquí ya hemos estado Qué narices Y por aquí ya hemos venido Vale Eh, maldito Míralo Madre mía Míralo Te daba una Pues lo estoy viendo Un montón de veces Yo pensaba que no iba a verlo Ni una Madre mía Con perdón, eh Pedazo Saltazo Que has pegado A ese, a ese, a ese Al Gleiner ese ¿Has visto que salto? Aquí seguramente Cogerías copete La gente que no la tenía Si no la coges antes Porque antes No era obligatoria Eh Granadas Salto de fe Madre mía Porque has saltado Trozos de mí Tan fuerte Me he dado Saludos No es porque pega el salte Haces saludos Saludos Pedazo de salto Todo normal Un día más De la oficina Hay que saltar ¿No? ¡Uy! Te había agarrado ¡Iy! No, no te agarras No sé Uy ¿Qué os ha pasado? ¿Ayudar con qué? Hombre, te he dicho que vengas Pero no sé para qué Puedes morir Te puedo matar Y sin consecuencias Hay que saltar No No hay otra forma No sé No sé Yo lo Creo que no hay que saltar Ah, me lo he cargado Antes de que cayeras Espero no tener que ver Ningún vídeo De nadie Para pasarme el juego Es que no No hay ascensor Ni nada Es decir No Y por aquí nada Y eso No se puede subir Ah, ya había una forma De hacer un Vale, vale Uy Ya más Ya está Dándole al control Y saltando Saltabas un poco más Ostras Es que claro La escalera tiene Hitbox Te puede Te bloquea No puedes ir pegando a la pared Hasta luego Ay Dios Qué mal va a acabar esto Podemos guardar, ¿no? En cualquier momento A los sticks Más trazados Por donde Ah, vale Ah, vale Que se ha abierto Abra la puerta Del silo Viene a por nosotros Es la única salida No Oh, Dios mío Estamos condenados Ah Uy Eso explota, ¿verdad? Ah, no Activa la torreta ¿Y qué hago? Eh, granada Es el momento perfecto Eh Uy Ah Uy ¿Puedo hacer algo con ella? En puertas Al menos podía cogerlas Y tirarlas Vale Esto explota ¿Por qué pondría Alguien torretas En este lugar? ¿Por qué pondría Alguien torretas En este lugar? Es que voy sin vida, ¿eh? Vale Vale, ahí Porque hay torretas Activadas Antes de los De los zombies No ca- No quepo No quepo aquí, ¿verdad? Es que ya hay cositas Ojo, vengo las torretas Si que puedes tirarlas Vale Vale, con granadas Bueno, estas son las precursoras De las torretas De portal, ¿eh? De aquí A portal, ¿eh? Hay teorías De portal Y... Claro, porque aquí En portal Mencionan a Black Mesa Y en Black Mesa Mencionan a... A... A Aperture Science Entonces Muy bien Se ha rayado Se ha rayado un poquito Creo ¿Cuál? Ah, voy a morir Voy a morir ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué susto me he llevado! Y ahora solo ha aparecido uno Aquí había dos Voy a... Nada de vida, ¿eh? Perse ¡Eh! Uy, las he tirado las dos ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Uy! Porque no les... No les detecta la... La cosa esta, no sé No puedo pegarle un tiro ¿No? No, se activa La puedes tirar Pero... No, no No con... Bueno, voy a morir otra vez Por cierto ¡Eh! ¡Hueb flor! ¡Ah! Muy bien ¡Uy! Han muerto Los científicos, ¿verdad? ¡Ah! ¡No es por aquí! ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Ahí te has quedado, eh! Vale, esta es la vez que mejor lo he hecho O sea, con más vida he terminado ¡Uy! ¡Uy! No lo he matado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, 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 lo he matado No se me ocurre más forma que con las granadas De acabar con las torretas Vale, eso es lo que hace... ¡Uy! Y ahora me ha guardado ¡Ah! Bueno, da igual, ha guardado ¡Ah no! No ha guardado Me ha dejado dos por ciento ¡Eh! Ya ha llegado el maravilloso momento De atascarme en una misma zona Una y otra vez Eso pasa a todos los que han jugado Half-Life Y Gordon Freeman era experto en armas Porque... ¿Qué? ¡Uy! ¡Le he colado! Por los barrotes Pero se me quitan un montón Porque salen enseguida No, vale ¡Eh! Yo qué sé ¡Jupe! ¡Eh! A veces aparecen dos A veces aparecen uno A veces me duran un golpe A veces me duran cinco Yo qué sé ¡Aclagarsus! Ahí me la he jugado Bah, tío, yo qué sé No he pensado No, te dan un montón de granadas, ¿no? Aposta para que... Ay, no Que la cuelo por los barrotes ¿Qué dices? No les he dado Vale, ya está Vale, ya está ¿Qué dices? ¿Por qué? ¡Jupe! ¡Lo había hecho genial! Lo había hecho muy bien Ya lo tenía ¡Alegría! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alegría! ¡Ah! 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 Vale, vale Esta vez lo hemos hecho muy bien No hemos fallado en nada ¡No! He activado lo de incendio ¡Corre, gordon! ¡Qué guay! ¡Ahora! No puedo, ¿verdad? ¿No puedo abrir? ¿Y si esta desactivada? ¿Y si esta desactivada? Sí, por aquí no, por aquí no es, ¿no? A ver, esta no es nada ¿Por dónde es? ¿Si esto se ha cerrado? ¿Si esto se ha cerrado? ¿Por qué se abre? ¿Se habrá, se habrá fastidiado? No, porque aquí no es Pues nada, lo había hecho perfecto Venga, esta es la buena, me cago en tal Lo he hecho ya cinco veces O seis Más, muchas más ¿Por qué hay torretas? ¡Uy! ¡No se falla, hombre! ¡Ahora no he tirado una! No me había pasado ni una sola vez Que no las hubiera tirado las dos ¡Qué mala suerte! Vale, a ver Vale, a ver Ahora Vale Vale, eso ahí Eso ahí Y ahora a correr Y ahora vamos a guardar Ahí Y así ya no tenemos que repetir esto más veces ¡No! Se me ha caído He muerto a puesta, ¿eh? Que conste en acta ¡Oh! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo conseguí, maldita sea, sí! ¡Uy! Muy bien Ya está, todo hecho Vámonos ¡Qué fácil es el juego! ¡Ya llevamos una hora! ¡Vamos a ir cortando ya, eh! Porque no quiero hacer vídeos de dos horas Que luego Para renderizarse y subirse son muertes ¿Qué? ¡Uy! Me ha disparado, ¿verdad? Me estaba disparando Me estaba disparando Me estaba disparando Me estaba disparando Y mucho ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Aquí no! ¿Y por qué guardado, si no? ¡Uy! Vale Curamos Me ha disparado El soldado, ¿no? Ya sabía que O sea, los soldados te atacan Al principio se sabe Pero se supone que es para encubrirlo, ¿no? Para que no... Para que nadie se entere ¿Ves? Dice, bien ¡Van a rescatarnos! ¡No! Te disparan Y tú, porque eres un... Amo Uy Uy ¿Esto es por aquí? Vale No va a notar que estoy... Vale, es por aquí ¡Ja! ¡Vas a morir! Como todos ¡Ja! ¡Ah! 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 Ha dicho... Por el equipo de ciencia O alto al equipo de ciencia ¿O cómo va eso? Vale, ahora nos disparan ¡Soy amigo! ¡Que va! ¡Que va! ¡Uy! ¡Recarga de traje! ¡No! De estas hay muy pocas, ¿eh? Bueno, hay menos que de vida ¡Uy! Paso de vosotros Me ha visto al igual No sé dónde estoy yendo ya, ¿eh? Ha llegado el punto de que ya no sabes bien dónde vas Simplemente vas Sigues... Sigues pa'lante Como no hay coleccionables Está bien Porque lo único coleccionable es ver a... Al hombre este, al... Al G-Man y ya un poco da igual Así que está genial En el 2 sí que hay más cosas que ver Y las Lambdas y tal Y en el 2 hay logros Intentaremos hacerlo Los logros ya los tengo... Completados la mayoría, ¿eh? Me refiero a que... Ya me lo he pasado Este no, este es la primera vez que me lo paso ¡Uy! ¡Hola! ¡Uh! ¡Está loco! ¡Va a tirar una granada! ¿De qué va ese hombre tirando granadas así por doquier? No sería por ahí, ¿verdad? No, vale, era por aquí ¡Madre mía! ¡Petan, eh! Yo pensaba que las pasabas Pero no, petan, petan Eh, a ver, si he venido por... Vale, he venido por aquí He venido... ¡Uy! Entonces... Aquí era por la puerta que se me ha cerrado Sí, porque estoy volviendo Entonces, pues si se me cierra ya no puedo... Abrirla de ningún modo Un poco raro, ¿no? Que si se te cierra ya no puedas avanzar ¡Ahem! Me parece un poco... Un poco demasiado raro ¡Ey! Alerta por si aparece Freeman Ya saben que soy yo Ja, ja, ja Ah, vale, si que se abre ¿Esto es? ¡Uy! ¡Uy! Perdón Pensé que erais malos Dios, los están ejecutando, eh ¡Tú! ¡No toques las cosas de tocar! Madre mía, las cosas por orden, eh Como dijo ya que el destripador Vamos por partes Vale, no... No vas a tardar mucho más, eh Lo vamos a ir dejando ya por aquí Es que está muy divertido, eh Me encanta Me... Me recuerdo cuando me pasé el 2 Y el 2 es que me encantó Me gusta un montón La jugabilidad y todo Es muy buena ¡Uy! Aquí un poco peor Se ve... Se ve un poco menos... Como que parece que no le das Que no le das Es un poco más falsete Muy a lo... No sé, la bala no... Pero en el 2 es que... En el 2 es que es muy real, eh Y el Half-Life 3, vamos Es que... ¡Uy! ¡Uy! Madre mía Vale, vale, me la han tirado Digo, ha rebotado tanto la granada Voy a tirarles unas cuantas Por si acaso ¡Uy! Para mí ¿Ves? Como que le he dado un montón de golpes Pero que parece que no le he dado ni uno No sé, no reactu... No accionan... No... ¡Uy! No actúan en consecuencia al disparo, parece ¿No? Así un poco Balas un poquete falsas En cuanto vea que lo puedo... A ver, puedo guardar en cualquier momento Pero no va a ser aquí En cuanto vea algo así para guardar Mira, pues si se guarda aquí Lo vamos a dejar justo aquí arriba, eh Vamos a dejar justo, justo, justo aquí Ha dicho guardando, os digo yo que se habrá guardado Pero vamos a guardar ¡Uoh! Perfecto, justo en el exterior Lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós